Bueno, aquí tenéis los machos montés que lo acabamos de encontrar ahora mismo, es una sorpresa, vamos, increíble tío, ¿cuánto? 28, 28 machos, bueno, alguna hembra Ya, tío, qué pasada, ya, está la cima ahí arriba ya, estamos a 2100 metros más o menos, y mira todos los bicharracos que hay ¿A quién nos lo dejan pasar, a ver qué hacemos? Madre mía, qué bicharracos, tío, ¿cuánto dinero habrá ahí, eh? 6.000 euros por cabeza, imagínate, 28, echa el cálculo, 6 por 8, 48, ¿eh? 4, 6, 1, 2, 12, 12, 4, tío, cintos, típico, mil, ya, tío Es que no se ven, eh, los cabrones Macho, montés Aquí estamos de colegueo Y las llanuras de aquí, eh, las llanuras de las timas de las montañas, el macho montés se apareció a una altura de 2.000 metros A la espadilla, a la espichadura, mira A Urbano, Urbano, que venía a matar a una cabra ¿Qué pasada, tío?